Frente a las tiendas donde está el registro de los representantes del gobierno legítimo, ¿nos puede decir de dónde vienen y por qué las consignas y qué es lo que hacen aquí? Pues venimos especialmente a protestar por tanta cosa que está haciendo el presidente Felipe Calderón, el presidente Espurio, él es el legítimo presidente, nuestro legítimo presidente es Andrés Manuel López Obrador y por eso estamos aquí, porque estamos además indignados con el precio tan alto que ha alcanzado la tortilla, que nunca se vea una cosa así, apenas entró Calderón y empezaron la escalada de precios, la alza de precios. Entonces, por eso estamos aquí protestando y organizándonos para seguir con la resistencia civil pacífica. Bien, ¿y qué opina usted del tiempo que lleva el escurriazo en cuanto a lo que dice haber hecho a favor del pueblo? ¿Qué opina usted? ¿Cómo se siente usted como parte de todos nosotros del pueblo que no está de acuerdo con el robo, con el escurriazo y que apoyamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues como todos los mexicanos que votamos por nuestro presidente legítimo, me siento indignada por no decir otra cosa más fuerte, porque... Lo puede decir, ¿eh? Ah, pues me siento bien cabronada. Pues todos estamos cabronados con esta situación, porque él no ha hecho nada, como dice, el país está caminando bien a partir de que él entró. Es mentira, todo es mentira y que él va a bajar así el precio del maíz, pero no es cierto. Nada más lo subió para luego dejarlo cortado, o peor, porque antes no subió 8 pesos, pero antes estaba 6 pesos. Mentira que le bajó, le bajó 8.50 según él. Bien, ¿qué le puede usted decir a nuestros radioescuchas, ya que nos escuchan en algunas partes del mundo, en la República Mexicana y aquí en el Distrito Federal por Internet? ¿Qué les diría a usted de estar aquí, pues, viendo todo esto y luchando en contra del escurriazo? Pues solo que me siento orgullosa de estar aquí, en la resistencia civil pacífica, luchando, porque en nuestro país haya una vida mejor para nuestros compatriotas, para todos nosotros, y que también me siento orgullosa de saber que en el interior de la República también hay movimientos de resistencia pacífica y que este movimiento no se va a cerrar. ¿Hazlo más? Pues nada más que sigamos todos en la lucha. ¿De qué organización son ustedes? Nosotros somos de la resistencia civil pacífica. ¿Vienen pagados? ¿Les dieron dinero? ¿Firmaron en alguna asociación, algún partido para estar aquí? No, para nada. Estamos aquí por convicción, por dignidad, por la dignidad de los mexicanos. Por recuperar la dignidad de los mexicanos. Así es, por la dignidad es la que nos mueve a no aceptar la espurriazo. Muy amable. Sí, gracias. Hasta luego, gracias. Pues bien, como pueden ver, todo el mundo tiene una concepción diferente, pero el objetivo es el mismo, la forma de pensar es la misma, el sentir es el mismo, no al espurriazo. No al espurriazo. No al espurriazo.